Hola, feliz día, soy Joan Peñafil de Pasión Animal TV, hoy me encuentro con Díaz Tunduaga de la Fundación Balunca, ella tiene en su cargo en este hogar más de 27 perritos, entonces agradecimientos a Corazón Gatuno, a la gente que está pues donándonos para seguir en esta cruzada de ayudar las fundaciones, los hogares de paso, las colonias de animalitos callejeros, doña Lía, no sé si quiere decir algo, y súper importante a la gente que siga conectada. Bueno, solo decirles que Dios los bendiga, a los buenos corazones que tienen Garritas para seguirnos ayudando, dándole comida a estos animalitos, a los perros y gatos que tenemos en Cali, en el baile, que Dios los bendiga, que nos sigan proveyendo, hay mucha gente necesitando ayudar a sus animales, bendiciones a Corazón Gatuno, que fue el que en ese momento nos dio la mano, y bueno, ahí seguimos, y cuando nos recuperemos, pues también vamos a seguir ayudando, que Dios los bendiga. Totalmente, sigan muy pendientes de las redes sociales, arroba Paseo Animal TV, también para arroba Corazón Gatuno, sigan donando, que nosotros seguimos trabajando. Chao. 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 Gracias.